Los 40 básico Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Todos juntos 40 Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existes, ya te fuiste Linda ¿Por qué no me miras? Con esos ojos del color del mar Con los que te fijas En las cosas sencillas Date cuenta que te quiero amar Prende la luz No te sientes confused Ponle seguro a la puerta Para que no nos interrumpan No quiero que se dañe mi palma No quiero verte mal Porque todo lo que siento no es normal La videollamada se tardará Ponte cómoda Tranquila, no vaya con tenerte No seas tímida Eso, bebé ¿Qué vas a hacer? Vas a caer Sola mujer Me senté como un nene Y ya cae en el beat Sola mujer Música Inspires life Música 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 Música